Los vehículos que están prestando un servicio público aquí en la Ciudad del Senado, pues bueno, ellos sí se tienen que regir bajo las normas de aquí en un municipio de Senado, como todos. Todo mundo llega a una ciudad y tiene que regirse bajo las normas que tiene un municipio. Yo no puedo entrar a Libre Verdío y hacer lo que yo quiera. Entonces, yo lo que he estado buscando con esos vehículos particulares que están prestando un servicio público, pues bueno, es la legalidad, aplicarles la ley, que ellos se acerquen y veamos la manera de cómo se les puede ayudar a esos vehículos, a que sigan prestando su servicio aquí público, siempre y cuando ellos estén en la legalidad aquí en el municipio de Senado. Con el otro tema que comenta, que lo del Palenque, yo creo que aquí son muchas personas las que tuvieron que haber intervenido mucho más antes de que esto pasara, porque yo creo que el Ayuntamiento tiene varias dependencias, y esas dependencias también, en el caso de catástrofe y control urbano, pues también pudieron, tuvo que haber pedido información de ese espacio. Y con respecto a los, también a la alternación de uso de suelo, pues bueno, creo que ahí también la misma persona que tiene ese lugar, pues debió de haber solicitado en las dependencias pertinentes sus permisos. ¿Entiendes? Entonces ahí, no sé si complete su pregunta. No, gracias. Muy bien, Saúl Álvarez, los reú. Regidora, muchas gracias por estar con nosotros, apreciamos su...